Tata, dame un pan, tengo hambre. Tata, dame agua, tengo sed. Hay un demonio en mi barriga que se llama hambre. Hay una fiera en mi lengua que se llama sed. Hay una teja en mi garganta que a cada rato se encabrita y no me deja trabajar. Tendría unos diez años el campesino aquel. Sus ojos de ausencia, su boca de hambre, su lengua de sed. Nadaba en la nada, lloraba su ser. Nació de la ausencia, vino de la ausencia, va rumbo a la ausencia. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí que fui su tata! No me puedo olvidar de aquellos gritos. Tata, dame un pan, tengo hambre. Líbrame Dios de ese pecado, dado en mi hijo por ser pobre, sobre los rieles miserables de mi vida. Yo soy un rudo machete, yo soy un rudo machete que por entrarle a la vida echó de menos la muerte. Nuestro trabajo, dar vida. Nuestro salario, la herida. Nuestra comida, la muerte. Locadio era pequeño. Locadio era un niño. Locadio era un machete muy pequeño, pero de doble faina. Cuando yo me encorpé para abajo, él se ganó dos comidas. Locadio era mi hijo, el heredero de mis desgracias. Hoy era un lamento en el vacío. Tata, dame un pan. Tengo hambre. Yo me llamaba enfermedad y él se llamaba trabajo. Yo me venía para abajo y él se ponía flaquito. Hasta que el burro del mal me lo corcobió en la cama. Se fue poniendo finito, se fue poniendo amarillo. Origen de los fantasmas. Los ojos se le salieron de las concavidades. Era un insecto a los ojos pegados. En él yo vi la foto de la muerte. Mi hijo, mi Locadio, un quiembra palitos en agonía, un muerto dando de gritos y la tragedia infinita. Tata, dame un pan. Tengo hambre. Se me quedó en el vacío. Se me quedó en el vacío. Se me quedó dando de gritos. Y todo por el bendito pan de las ausencias. Me levanté por la fuerza. Lo levanté entre mis brazos. Porque los hartos nos revientan de su altura. Porque se acaban los trabajos. Porque se oxidan los machetes. Creí que levantaba a mi pequeño. Cuando lo vi muy fijo. No. Este no es mi hijo. Era el cadáver de la misma muerte.